hoy es jueves 14 de enero del año 2021 y qué haces no pues no mucho la verdad estaba trabajando en un proyecto personal pero se acabó porque nos fue superman en las ventas y que vendías cédulas para mascotas y tú tienes relación con mascotas si tengo dos perritos tiene dos perros el hecho de que yo tenga dos dólares en el bolsillo no quiere decir que yo sé manejar un banco con dólares bueno si es verdad estaba en ventas d de accesorios para mascotas sí cuánto tiempo le regaste a eso duramos como yo creo que cuatro meses tres meses y nos fue bien al principio pero después y que cambiaron que hicieran distinto al principio que hicieron distinto al final no sabes qué pasó que mira que en la pandemia todo el mundo estaba en la casi como que veía más internet entonces nosotros promocionamos por internet y se vendía muchísimo por internet y cuando acabó la pandemia abrieron todo de los hace pararon las ventas totalmente se acabó la pandemia haya que buena no 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 me hizo alegrar no 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 la primera vez que abrieron todo y pues se acabó todo y de verdad y seguimos haciendo todo igual seguimos publicando seguimos todo todo igual pero no 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 se vendía el que vendías era un kit que tenía un cuadro un collar la planca una cédula y no señor nada más que el kit y pues un y un solo vendiamos el kit y en el que también iban premios para mascotas imagínense, si al principio le decía muy bien porque la gente compró el kit que tenía el collar, que tenía la placa pero apenas ya le pusieron el collar y la placa a sus perritos y a sus gatos ya se acabaron los clientes ustedes tenían que haber vendido algo que fuera consumible que se consumiera necesitara repararse a ver si yo vendo bananos la gente se come el banano, bota la cáscara y después me compro otro banano pero si yo vendo cucharas al principio me compran la cuchara para comerse el banano pero ya después no vuelven a comprar cucharas porque si ya la tienen le compran al que vende bananos si, es verdad pues si, es verdad si, no puedo decir que no pero esa fue como la idea del momento y no se nos ocurrió vender nada más listo de pronto pensamos que esos clientes iban a llamar otros clientes si así ah no, no, no muy poquitos clientes se pueden hacerle propaganda a otro usted hace lo mismo cuando usted compra una cosa buena usted empieza a llamar a sus amigos a decir vea compré este Wattman o compré estos audífonos o compré esta camisa compren ustedes también pues no pero depende depende digamos si es algo de los perritos como que si yo alguien con un perrito yo y me preguntan ay tan bonito ese collar donde lo compraste y me preguntan entonces imagínense estamos sujetos al depende estamos sujetos al mi pregunta y además puede que te pregunten y tú digas ay yo no me acuerdo eso lo compré fue mi mamá yo no me acuerdo si era una persona que pero yo no me acuerdo del teléfono entonces también puede ocurrir si si es verdad y cuando tú dices teníamos ¿era con quién? con un amigo de la familia y con mi mamá y tu mamá sabía de mascotas de perros de gatos o solamente porque tienen dos perros en la casa si la verdad no sabíamos así mucho sino o sea igual para para vender como el kit no tenían que saberse mucho sobre mascotas sino lo esencial porque nos daban los datos nosotros llenábamos el este y ya entonces pues le preguntaba y ustedes que salen de eso no y tu amigo que hacía pues él antes de eso trabajaba en en call centers y ya y ya entonces imagínate tampoco tampoco sabía de mascotas no entonces es como unirse tres que no sabían y entre tres que no sabían no hacen uno que sepa porque si uno dice bueno ninguno de los tres sabe pero si nos juntamos los tres armamos un experto no no armamos un experto no tres ceros no hacen un uno no bueno la próxima vez aprenda no cometa ese mismo error sin tocar meternos algo que sepamos que exacto ahora sí ¿cómo llama tu papá? Jesús Antonio Patarrocho el mero nombre Jesús ¿o le dicen Antonio? no le decían Chucho ¿le decían ya se murió? sí ¿listo tu mamá? eh custodia Rodríguez pero le dicen Victoria Victoria ¿cuántos hermanos tienes? no tengo hermanos tenía pues mi mamá tuvo un aborto pero no tengo hermanos ah sí pues es una niña adoptada ah es una hermana una hermana del corazón sí no tengo un aborto mi mamá tengo una hermana adoptada ¿cómo se llama? Enherida Osorio ¿con quién vives? con mi mamá con mi abuelita y con Duan que es el amigo que te digo que es de la familia con el que hicimos lo de las mascotas abuelita ¿cómo se llama la abuela? Justa Rodríguez Justa y con mi amigo Duan ¿entonces tú que trabajas? no ya no ¿ya no? ¿y tu mamá? no tampoco puede trabajar ella se dedicó como a mí ¿y hasta qué año estudiaste? pues dicen hasta décimo es que desde que se murió mi papá en la familia de mi papá como que le cogieron odio a mi mamá porque ellos dicen que mi mamá le hizo brujería a mi papá y por eso él se murió y entonces ellos no se relacionan mucho con nosotros por eso ¿y es que tu mamá sabe mucho de brujería? no ella no sabe nada de brujería entonces esos ignorantes ¿dónde sacaron eso? pues es que vivíamos en una casa con una señora y la señora sí sabe de brujería y dicen que la señora les decía a ellos que mi mamá era la que le mandaba hacer cosas y es que la señora sabía mucho y nunca se ganó la lustería no es cierto entonces no sabía porque no se ganó la lustería pero ella decía que hacía cosas y y y es que eso es una historia muy larga que ellos se dieron cuenta que por allá en Paipa ellos vivían en Paipa y entonces que en Paipa ellos también tenían otra señora que hacía brujería y esa señora les decía que que a mi papá le estaban haciendo algo y porque no le puso un contra porque no lo libró entonces intentaron hacer eso no, no, no que un contra pero que que ella lo tenía muy trabajado y no se podía y bueno esos son cuentos no tienen no tienen poder dicen que pues que con la señora que vivíamos antes la que te digo que era bruja dicen que dicen que ella sí le hizo algo a él pero no pero no lo probaron vea yo puedo decir yo no soy sacerdote no soy cura y yo puedo decir misa cantada y puedo repartir comunión pero no vale yo puedo decir lo que quiera pero si no lo pruebo no hice nada yo puedo decir que los caballos tienen cinco patas en vez de cuatro si usted me lo cree boba usted pero si yo se lo pruebo me lo tiene que creer si se lo pruebo pero eso no lo puedo probar como van a tener cinco patas entonces se la dan de brujas sí pero mira que pues yo te voy a contar una cosa rápido una vez mi mamá cuando ella se murió ella fue a recoger unas herramientas a la casa y fue a recoger unas cosas que faltaban y ella vio que ella le tenía como un altar entonces mi mamá se había soñado con mi papá y él le decía que estaba encerrado en un lugar que por favor lo sacara de ese lugar que no podía como progresar y mi mamá fue a la casa y ella le tenía un altar y mi mamá empezó a revisar como era el altar y atrás encontró una foto de él como con un hilo amarrado y con unas cosas y con un santo y y pues ella cogió eso se lo llevó y lo botó en un río que son creencias populares eso no tiene poder bueno ¿qué más vas a cambiar o retirar muchas cosas pues cambiamos las de una vez si bueno yo tengo esclerodermia y dermatomiositis generalizada mentico tengo esclerodermia dermatomiositis generalizada espero mentico que ese nombre está muy bonito pero muy difícil de escribir esclerodermia y dermagina dermatomiositis dermatomiositis buen tico dermatomiositis mi miocitis 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 eso que nombre tan bonito tenés gracias 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 dermatiositis dermatomiositis juvenil juvenil porque soy joven ¿y eso en qué consiste todo eso tan bonito que me dijiste bueno esas dos enfermedades son autoinmunes ¿tú sabes qué es lo autoinmune? sí bueno son autoinmunes y y son más que todo musculares entonces quitamos eso sí por favor por favor no quitemos eso es que yo tengo como muchos problemas de salud y yo quería ver si los podemos quitar todos pues quitemos todo eso por ejemplo yo tengo problemas para digerir la comida no la digiero rápido ay que afán tiene ¿quién la está acosando? es que yo quiero comer por la noche y no puedo ay ¿por qué acuerdan por la noche? no no comen el día en la noche para acostarse sin hacer la digestión por eso pues entonces comer un poquito por ahí digamos cuatro ya no puedo porque no no digiero usted si digiere solo que está un poquito lenta un poquito pero un poquito mucho listo ¿qué más? tengo tengo calcificaciones en todo el cuerpo todo todo el cuerpo y es que en todo el cuerpo en las orejas también tiene calcificaciones bueno en casi todo el cuerpo ah sí si usted exagera su cuerpo se cree la exageración tengo calcificaciones en los huesos es como es para generalizar no 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 es en los huesos es en los músculos calcificaciones como en la piel calcificaciones en la piel sí y me dijo que por todo el cuerpo y esas calcificaciones en casi todo el cuerpo y esas calcificaciones me abren heridas y yo tengo mala cicatrización por la enfermedad y no has buscado a la bruja para que te sane ay no esa señora es muy mala que tal me haga algo malo ella no tiene poder por eso pero es mejor no buscarla ya era por molestar que la buscara sí yo sé por ponerle pereque entonces te sigo diciendo sí en el dolor tengo mucho mucho dolor ¿en dónde? medicamentos muy fuertes en todo el cuerpo pero digamos en todo el cuerpo tiene dolor también en las orejas sí sí oiga tiene dolor aquí en la puntica y en la nariz bueno en casi todo el cuerpo en casi todo el cuerpo sigue exagerando que yo le pillo las exageraciones dolores en el cuerpo pero entonces yo quería contarte que digamos yo se supone que yo puedo caminar ¿no? yo tengo la fuerza para levantarme pero cuando yo me levanto yo siento que los pies se me parten siento que se me entronchan todos los pies y pues el dolor no me deja caminar y cada vez que me hacen terapias o algo entonces o me pasa algo me lastimo o me da una contractura muscular o algo pasa listo dejar de tener ese miedo a que me muevan no sea porque a mí me van a mover y yo no, 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 no es que me van a lastimar no, no vamos a quitarle ese miedo porque entonces ¿cuándo va a caminar? sí o sea es horrible yo a mí me da muchísimo miedo que medio me toquen y además a mí no me pueden tocar ni los pies para hacerme masajitos porque me da miedo me da mucho, mucho miedo no, no quitemos el miedo para que la puedan tocar entonces ¿cómo va a ser con el novio? eso sí la puede tocar ahí sí es que el novio no me toca los pies bueno entonces las manos ah pero las manos no van a sanar bueno le quitamos eso para que también le toque los pies eso sí para que me haga masajitos listo ¿y para qué le hace masajitos? ¿te acaso está enferma? ah pues no sé ya no vamos a pensar mas como enferma bueno también quería quitar la adicción a los medicamentos que tengo adicción a los medicamentos ajá quiero dejar de ser tan mal genial eso sí no me lo había dicho malgenial malhumor enojona eso sí no me lo había dicho eso sí que me daba pena le daba pena con toda razón le daba pena como le parece una muchacha bonita y malgeniada eso se ve muy feo entonces malgeniada enojona sí pero pero yo que culpa que culpa entonces quien tiene la del malgenio no es usted la que lo tiene y quien es la que lo permite no es usted la que lo permite bueno entonces lo de las calcinosis es que me siguen y me siguen apareciendo y yo no quiero que me sigan apareciendo qué las calcinosis las que te digo a ver yo veo a ver yo veo ¿dónde le apareció? muéstrame una mire 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 aquí tengo y tengo una herida listo no puedo tirar los brazos por las calcinosis entonces tengo calcinosis tengo calcinosis y es que últimamente tengo mucha ansiedad ansiedad y me da ansiedad de comer y de quitarme los cueritos de las heridas yo no me puedo tener un granito o algo así porque me lo arranco no 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 ¿cómo le ocurre? ya está dormida dormida y no me doy cuenta me lastima no yo voy a que le pongan un par de guantes de boxeo antes de acostarse a dormir ay no ah para que no quiten los cueritos para que no quiten los cueritos y también uso oxígeno por la noche y me gustaría dejar de usarlo listo empecemos primero por otras cosas y segundo lo segundo ¿sabes también que tengo? si usted no me lo ha dicho ¿cómo va a saber? ay usted me pregunta es que sabe que tengo yo que va a saber si apenas me lo está diciendo bueno osteoporosis es leve pero es muy leve pero igual me he fracturado ya me he fracturado como dos veces ay tengo disto ya tengo problemas para tragar la comida oye usted no va a llegar al siglo entrante usted no va a llegar al año 3000 por lo que yo estoy viendo yo debería ya estar muerta hace rato y no estoy muerta acá estoy entonces entonces yo tengo pero que se va a morir sí pero no va a llegar al año 3000 no yo ya dije no pero nadie va a llegar al año 3000 eso falta mucho que día oí un meme que te decía que el año 3000 eran 70 años y yo es que yo soy adivino soy adivino no vas a llegar al año 3000 larga sí sí tienes razón bueno qué más vas a cambiar hoy pues es que yo tengo gastrostomía y me gustaría que me la quitaran pero pues todo eso necesito poder tragar bien eso y lo otro sería que es que yo quiero estudiar si yo quiero estudiar idiomas y quiero terminar mi 11 y todo eso para que el que yo estudia idiomas un momento primero me falta escribir tengo gastro gastrostomía pero para mí gastrostomía gastrostomía a ver voy en gastro que sí que escribo después de gastro gastrostomía 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 listo y bueno entonces yo quiero estudiar ¿no? pero a mí no me entran las cosas en la cabeza no me entran soy como perezosa y no es perezosa así no sé no me entran digamos yo intenté estudiar idiomas y nada pero para qué quieres estudiar idiomas a ver para qué quieres estudiar idiomas con quién quiere hablar con los gringos que tienen los gringos allá hablan español en Estados Unidos no yo viajo yo viajo por el mundo y yo no hablo inglés y yo viajo a Italia y viajo a Dinamarca y yo no hablo danés en todas partes hablan español es el segundo idioma después de ¿qué tal yo me quiera ir a China? en China hablan español hablan inglés inglés por eso sí pero usted no tiene un aparato como este sí esto habla chino ay esto habla alemán ¿y si se me descarga? ah no pues lleve un cargador no usted está muy económica que no va a llevar a China un cargador allá los hacen allá los venden son chinos ay pero ¿a ti no te gustaría aprender idiomas? ¿y para qué voy a perder tiempo? ¿cuánto se demora un niño aprendiendo español? mi nieto tiene seis años y se demoró cinco aprendiendo español y tiene seis años entonces ¿para qué voy a gastar tiempo en mi vida aprendiendo idiomas? si ese tiempo lo necesito para disfrutar un arco iris un amanecer una montaña entonces me gustaría aprender otras cosas por ejemplo yo quiero estudiar medicina para ayudar a la gente y ayudar a personas como yo y lo puede hacer y lo puede hacer aunque no haga medicina sí, sí mire Mónica Uribe si la busque en internet la encuentra fue alumna mía y fue paciente mía Mónica tenía espina bífida no podía casi caminar con mucho dolor, mucho esfuerzo coja con muletas ella no estudió medicina pero ella se dedicó a ayudar a personas como ella con problemas de espina bífida hizo una fundación su familia la ayudó los amigos la ayudaron y ya buscas tú ahí y encuentras fundación Mónica Uribe espina bífida ya Mónica murió pero la fundación quedó y está funcionando y Mónica no era médica entonces usted también puede en internet en fin ir haciendo una fundación para ayudar a personas que tengan estos problemas sin ser médica pero es como lo que tú me decías de las mascotas hay que saber un poco más del tema para adentrarse en eso ¿cierto? en eso sí es usted experta en esos dolores en esos problemas de la piel usted es experta si usted los tiene usted ya sabe mucho de eso y en la fundación ya se buscan médicos se buscan psicólogos pero apenas la fundación vaya funcionando pero por ahora personas que ayuden personas que manejen la contabilidad personas que manejen la organización personas que manejen la página web eso sí puede hacer pero tú sí tienes razón porque acá en Colombia no hay nada para mi enferma no hay fundaciones no hay nada que lo trate y sí me gustaría poner una fundación que trate a personas porque yo sé que debe haber más personas como yo es posible que sí puede que no sean muchas pero sí sí pero o quién sabe de pronto si hay hartas por ejemplo es que uno no sabe y la tienes que hacer antes de que te muera pero ya después de que te muera ya para qué no ya la hace otro no usted tiene que hacerla antes de que se vaya y a ver yo calculo usted va se va dentro de 72 años antes de 72 años usted tiene que hacer lo que sea ¿tan viejita voy a llegar? ¿90? ¿muy viejita? muy viejita ah pero ya con la fundación y feliz contenta bueno sí y lo último que te quería pedir era que es que yo últimamente tengo como incontinencia entonces pero no es mucho o sea no es como que me orino sino me orino de apociticos de apociticos de apociticos de apociticos y cuando yo me voy a mirar estoy toda moja y eso es horrible de verdad no sé por qué está pasando de eso y no sé si se le pueda pero a mí yo vi programas tuyos y yo veía que la gente como que les cambiaba la suerte para que les fuera mejor es que yo tengo muy mala suerte ahora miramos qué es lo que pasa y te conseguimos una buena brujita ay bueno entonces vamos a comenzar bueno yo voy a hacer un corte en el video una pausa bueno bueno entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio preparatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida cualquiera cuando era niña o grande triste o enojada abuela o papá y me dices quien ha muerto que te haya querido mi papá mi papá mis abuelitos como se llaman Antonia y Chucho Antonio y Chucho listo quien más ha muerto que te haya querido mi abuelita Delfina pero pues ella no era mi abuelita sino no importa del corazón es tu abuelita Delfina listo entonces ahora sí voy a contar de unas cinco mientras tú piensas en algún momento de tu vida y al llegar a cinco me dices lo que escogiste para pensar o sentir uno dos tres si era de día o de noche cuatro qué estaba sucediendo cinco si estabas triste o con miedo enojada enojada o alegre sola o con alguien si era de día o de noche que se quedara de noche de noche de noche o con alguien ¿Tu papá o el abuelo Antonio? Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4, 5. Estaba en mi último viaje antes de que me enfermaré. Estoy en Zipaquirá. Estábamos subiendo las escaleras que decían que era de los pecados. Y yo no podía subirlas. Estamos subiendo las escaleras que alguien inventó porque le pareció que era de los pecados. Estaba haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Y yo no podía subir más del dolor. Ah, es que está haciendo mucho frío. Entonces, si sube. Entonces, si sube para que no te quedes ahí. Pero eso en escalas común y corrientes. Eso no tiene nada que ver con pecados. Yo me acuerdo que pensé que tenía muchos pecados encima porque no las podía subir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces, Lucifer no hubiera podido subir nunca con una cantidad de pecados que tenía. No, no, no. No pude ir a subir porque estabas cansada. A mí me pasa igual. ¿Pecados de quién? ¿Tú crees que Dios te va a castigar por ser como eres sabiendo que Él te hizo así? ¿Tú crees que Dios iba a crear un diablo, un Lucifer, un Satanás para que dañara la obra de su creación? ¿Qué Dios es ese? ¿Tú crees que Dios va a quemar a sus hijos en un horno porque se apartaron del camino? ¿Por qué eran ignorantes? ¿Entonces qué Dios es ese? Si eres así, es porque Dios te hizo así, punto. ¿Qué cometes errores? Porque eres humana. Hasta Dios los cometió. ¿A Dios se le olvidó hacerle la compañera a Adán? ¿A Dios la primera creación le quedó mal hecha y tuvo que mandar el diluvio a destruirla? ¿A Dios ese supuesto Lucifer se le salió de las manos y no tiene como quitarle el botón para apagarlo? ¿Se lo va a tener que aguantar mucho tiempo? ¿Dios se olvidó que Jesús estaba en la cruz y permitió que lo torturara? Sigue tranquila, sube las escalas que tú no tienes ningún pecado. ¿Qué pecado va a tener una joven bonita como tú? ¿Y si la subí, pero subí arrastrada? Ay, qué problema, ¿en qué subí arrastrada? ¿Pero la subí? Porque si de matar se trata, ¿cuántos ha matado Dios con todas esas pestes que ha mandado a la Tierra? Todos esos tsunamis, todos esos huracanes. ¿Es mucha la gente que Dios ha matado? No, váyase tranquila. ¿Y retiras esa creencia que tenías, de que tenías pecados? ¿O la quieres guardar seis meses más? No. No, ¿a qué cuento de seis meses más? Tira eso a la basura de una vez. Bueno. No bote corriente con eso. Busque un basurero, para que tampoco tire eso ahí al suelo, que otra persona lo recoja. Busque un basurero y tire toda esa basura ahí, a la canica. Bueno. Y vamos a otro momento en tu vida. Contaré de uno a cinco. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Un, seis. Nuevo, tres. Dos. Nos decimos. Tres. 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 Dos. 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 Tres. ¿Ya estás ahí? Ajá ¿Qué está sucediendo? Estoy en el hospital en cuidados intensivos Bueno, esperemos a ver si no te mueres Esperemos a ver si sales de ahí Las enfermeras me quieren pasar el sillón Pero me lastiman mucho ¿Ya las perdonamos por lastimosas? Sí Esto perdonarás Y si te quieren pasar el sillón es porque te conviene Anda, pásate al sillón Tú puedes hacerlo Es que me duele mucho Usted es guapa, usted es valiente Vamos, pasa al sillón Yo no quiero volver a caminar, si me va a doler así ¿No quieres qué? Volver a caminar, si me va a doler así Ah, no, y si le va a doler Pero que es más importante, volver a caminar o pasar por ese dolor Es que es muy fuerte Ay, usted también es muy fuerte A ver, usted ya tuvo ese dolor Sí ¿Y la mató? No No, no, no la mató Usted le ganó al dolor Vea, vamos a hacer una cosa Vamos a quitar primero ese dolor Si la luz del cuarto está encendida Y usted quiere que haga oscuras Usted apague el interruptor Pues bien ¿Qué son los dolores? Los dolores no son enfermedad No Los dolores son aviso Son alarma De que algo no está bien en una parte del cuerpo Y entonces envían por los nervios Una señal al cerebro Y el cerebro interpreta esa señal Como que el riñón está pidiendo ayuda El hígado está pidiendo ayuda La pierna derecha está pidiendo ayuda Eso es el dolor Es una señal Que viaja desde el órgano hasta el cerebro Pero son señales eléctricas Como las de los alambres de la casa Y tú puedes apagar eso Porque el cerebro es muy sabio El cerebro es perfecto Y el cerebro tiene interruptores Y apaga el dolor Los anestésicos que son Son unas pastillas O son unas inyecciones Pero es un jarabe Que apaga los interruptores Por donde va el dolor Los apaga Y entonces el dolor no se siente Y te pueden operar Pues aquí es lo mismo Con la diferencia de que eres tú La que va a apagar temporalmente Los circuitos Temporalmente Porque esos circuitos Le hacen falta al organismo Para poder sentir Cuando algo no esté bien Pero el dolor no es enfermedad El dolor es un aviso Entonces para que te puedas levantar Entonces para que te puedas levantar A caminar Visualiza los interruptores Ahí en el cerebro Haz una introspección Una visualización interior Y apágalos Para que te puedas bajar Hasta el sillón Que dicen las enfermeras Apaga los interruptores Que tienen que ver con el dolor Apágalos todos Cuando estén todos apagados Bajas al sillón Donde dice las enfermeras Y vuelves y activas Otra vez los interruptores Los vuelves a encender Son switches Interruptores Pero son neurobiológicos Son automáticos Son de última tecnología Tú los manejas Con el deseo Entonces apágalos todos Me dices cuando Ya Ahora sí levántate Vete para el sillón Cuando estés en el sillón Vuelve y activa otra vez Los interruptores Ya Listo, eso es todo Eso es lo que la enfermera quería Si ves que tan fácil Ahora aprovechando Que estás en el sillón Vamos a encontrar Qué era lo que estaba Causando la alarma Ya te dije El dolor no es enfermedad El dolor es señal El dolor es alarma Entonces quiero que hagas Una visualización interior Una introspección Y vas hasta donde estaba El dolor La alarma Y encuentra Qué estaba causando La alarma Me dañan mucho Los pies Listo Entonces vamos Hasta los pies Examina interiormente Los pies Tú eres espíritu Y lo puedes hacer Y encuentra Que estaba funcionando Mal en los pies Porque es posible Que sea una falsa alarma Es posible Que el pie Se esté bueno Examínalo Visualmente Examina todas las células Los huesos Los nervios Primero del pie derecho Y observa Si todo estaba bien No sé Es como si los músculos No Los músculos Listo Entonces afloja Lo que haya que aflojar Relaja los músculos Que haya que relajar Destensiónalos Aplícale el bálsamo Mágico Neurofisiológico A los músculos Del pie derecho Embalsámalos bien Que quede ese pie Más embalsamado Que pie egipcio Aplícale ese bálsamo En cada célula En cada nervio En los músculos En los huesos Armoniza las energías Que haya que armonizar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Pero que ese pie Quede como nuevo Quede mejor Que pie de atleta Cuando habas terminado Me dices Ahora vamos a hacer lo mismo En el pie izquierdo Visualízalo Relaja los músculos Que haya que relajar Une lo que haya que unir Armoniza las energías Que haya que armonizar Y aplique ese bálsamo Neurofisiológico Que es como mágico Aplícalo en las células En los huesos En las articulaciones Que ese pie izquierdo Quede bien en piel Embalsamado Ahora examina el resto del cuerpo A ver donde más encuentras Alarma Señal Las bolitas de calcio Me dolen mucho Mucho ¿Los qué? Las bolitas de calcio ¿En dónde están? ¿En qué parte? En las rodillas En las piernas En la cola Entonces vamos primero Con las piernas Vamos por partes Haz una introspección De las piernas Primero la derecha Retira lo que haya que retirar Dile a tu papá Que te ayude Porque él también Es espíritu como tú Y entre los dos Termina más rápido Aplique el bálsamo Neurofisiológico En cada célula En cada hueso En las articulaciones Y limpia bien Todo lo que haya que limpiar Retira lo que haya que retirar Que esa pierna Y ese pie Queden como nuevos Y luego pasamos Al izquierdo Ese bálsamo Es maravilloso Relaja Armoniza Armoniza las energías Cuando hayas terminado Me dices Embálsámalo bien Ahora Haz lo mismo En la rodilla derecha Embálsama la rótula Los tendones Los músculos Afloja lo que haya que aflojar Armoniza lo que haya que armonizar Que esa rodilla derecha Quede como nueva Ahora pasa a la rodilla izquierda Y haz lo mismo Armoniza lo que haya que armonizar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Pero que esa rodilla quede nueva Ahora vamos a probar Como quedaron los pies Las piernas Y las rodillas Ahí en el sillón Con las enfermeras Ponte de pie Y camina un poquito Ahí en la habitación Y observa como quedaron Los pies Las piernas Y las rodillas Se siente raro Claro que se siente raro Si llevaba mucho tiempo Con esos dolores Como nos vas a sentir raro Pero poco a poco Te vas a acostumbrar A estar bien Ya llevaba mucho tiempo mal Vuelve otra vez al sillón Porque vamos a continuar Con el resto del cuerpo Ahora Haz un examen De las caderas Y haz lo mismo Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza lo que haya que armonizar Que esas caderas Que esas caderas queden como nuevas Todo esto Listo Ahora examina Las costillas Y el pecho Hasta los hombros Vamos por partes Y aplique el bálsamo mágico En todos esos músculos En los tendones En los nervios Que esos pechos queden Mejores que los pechos de Abraham Que queden como nuevos Sí, porque el seno de Abraham Tenía mucha fama ¿Tú nunca oí hablar del seno de Abraham? No Ah, pues un día estos Vá a oír hablar Entonces Que tu pecho Tu espalda Tu homóplato Tus costillas Queden como nuevas Armoniza todo lo que hay que armonizar Hasta los hombros Aplique ese bálsamo Por todas partes Ese bálsamo es maravilloso Que queden más embalsamada Que belleza egipcia Ahora 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 examina El brazo derecho Completo Desde el hombro Hasta las manos Y haz lo mismo Aplique ese bálsamo En cada célula En cada nervio En los músculos En las articulaciones Que ese brazo derecho Quede mejor que nueva Ya Ahora pasa al brazo izquierdo Y haz lo mismo Embalsama todo lo que haya que embalsamar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Y armoniza las energías Ahora el cuello Y la cabeza Armoniza las vértebras del cuello Retira lo que haya que retirar Limpia lo que haya que limpiar Que ese cráneo Esa calavera Quede como nueva Que ese esqueleto Quede mejor Que nuevo Listo Vamos a probar otra vez Ponte de pie Y camina ahí en la habitación Con las enfermeras Vas hasta afuera Luego vuelves a entrar Das unas vueltas ¿Cómo vas? Me duele la espalda Entonces nos falta la espalda En realidad no pusimos bálsamo En la espalda Pusimos bálsamo En las costillas En tus senos Pero nos faltó la espalda Vuelve otra vez al sillón Y encuentra Que estaba causando El dolor en la espalda Y lo retiras Que estaba causando La alarma Afloja lo que haya que aflojar Limpia lo que haya que limpiar Aplique ese bálsamo En cada vertebra De la espalda Que quedes con buena espalda Bien Ahora sí Vuelve a caminar Ahí en la habitación Da varias vueltas Y luego regresa al sillón Sí, puedo Pero no tengo fuerza Ah, no Es que no hemos puesto fuerza todavía Primero estábamos quitando el dolor Enseguida ponemos la fuerza Es que hay que ir por partes De a poquitos Vuelve otra vez al sillón Y ahora sí Vamos a potenciar la fuerza Aumenta la fuerza Primero en las piernas Cuando ya las piernas tengan fuerza Ponemos fuerza en las caderas Luego en la columna Y por último En el cuello y la cabeza Coloca bastante fuerza Mejor que sobre y que falte Pero tampoco mucha Como para alzar pesas Porque usted no va a alzar pesas Ajá Pero si coloca una fuerza Ahí más o menos suficiente Bien Ahora vuelve otra vez a caminar Levántate Da varias vueltas Por ahí por la habitación Ajá ¿Cómo vas? Mejor Claro Mucho mejor Ahora Siente Todo tu cuerpo A ver si nos falta Algún ajuste fino Para que aprovechemos Y lo hagamos Siente Todos los rincones De tu cuerpo Mientras caminas Es que los pies Estos tengo caídos No Eso lo quitamos ahora Ahora quitamos los callos No, no Caídos A los pies A los pies caídos Ahora los levantamos Lo importante es que los senos No estén caídos Aunque si están caídos También se pueden levantar Pero los pies caídos El señor caído de Girardota O el señor caído de Buga Y era todo el señor el que estaba caído Usted solamente son los pies Vuelve al sillón Y levanta un poquito los pies Ajá Y observa Y observa que más estaba caído Para que lo levantes Las manos Entonces también Levántalas Aplícale el levantador de manos Listo Volvamos a probar otra vez Vuelve a levantar Y da varias vueltas Camina Y observa todo tu cuerpo Siéntelo Para que vamos haciendo Los ajustes finos No hay mucha masa muscular Pero usted sabe que la masa muscular La vamos a lograr con el alimento Alimento que tenga proteína O sea que eso tiene solución Después Eso lo vamos arreglando Por ahora observa Que no tengas dolor Observa Que ya la fuerza haya mejorado Si hay que enderezar la espalda Enderezala Que ese esqueleto quede Mejor Que el esqueleto de la Catrina en México Porque la Catrina en México Tenía muy buen esqueleto No, que el tuyo quede mejor Que el de la Catrina Camina un poquito Agachada Pues levanta un poquito Que problema hay en enderezar Vamos Vuelve al sillón Y hazle un enderezamiento A la columna Son huesos Son células Los puedes acomodar En el lugar que les corresponde Ahí no hay nada Que esté soldado No hay nada Que esté pegado con cemento Son células Todo eso es móvil Simplemente enderezalo Y luego volvemos a probar Listo Vuelve a probar Levántate otra vez Y camina por la habitación Es muy raro Claro que te sientes rara Es que hacía mucho rato No caminabas así Pero poco a poco Te vas a ir acostumbrando Lo importante es que lo que vamos haciendo Este bien Observa Si hay algún dolorcito Por alguna parte Para que lo retiremos O alguna falta de fuerza Pues es que me siento débil Pero no sé si es falta de fuerza O que es Me siento rara Muy Como que me falta el aire Como que Ah no Aire Enseguida le ponemos aires En realidad el aire Si hace falta Porque el aire Transfiere oxígeno A la sangre La sangre Lleva el oxígeno A las células Y el oxígeno Lo que da la fuerza A los atletas Por eso los atletas Cuando corren Tienen que respirar Con más frecuencia Porque en realidad El oxígeno Se transforma en fuerza Entonces ahora si Vamos a aumentar el oxígeno Vuelve al sillón Y aumenta El volumen de aire En tus pulmones Toma más aire Para que transfiera Más oxígeno A la sangre Listo Otra vez Vamos a probar Ponte de pie Y camina por la habitación Ya sabes Que aumentas El ritmo respiratorio Lo tienes que hacer Si caminas El ritmo es uno Si corres El ritmo tiene que aumentar Va de acuerdo Como vayas caminando ¿Mejoró? Listo Observa que más encuentras Para que lo pulamos Camina un poco más Sal de la habitación Y camina por el corredor Por el pasillo Ve hasta el fondo del pasillo Y regresas Es que Está todo bien Pero Siento que Tengo miedo De que vuelva a sentir dolor En las piernas Miedo de que vuelva Eso se llama Premiedo Eso se llama Preocupación Y en el diccionario español De la realidad Que me abotan a la lengua Dice que Premiedo y preocupación Es sufrir doble Dos veces Una Antes de que suceda Y dos Cuando acontece Si acaso acontece Porque ahí en el diccionario Dice que algunas veces no O sea que el primer premiedo Se pierde Si fuera que uno Con el premiedo Ya no tuviera el miedo Después Pero es maravilloso Eso es lo que llama Pagar algo por adelantado Y a cuotas Pero eso aquí no funciona El premiedo no funciona El Preocupación no funciona Eso es sufrir doble Dos veces ¿Tiras también eso a la basura? Tíralo a la basura de una vez Y enseguida volvemos a probar Listo Ahora vuelve a salir Y camina hasta el fondo del pasillo Y regresa Llegó muy rápido Yo le dije que caminara No que corriera No Otra vez Pero caminando No me dio tiempo a mí De tomar café No, no Despacio Despacio Vaya hasta el fondo No 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 Mientras usted va hasta allá Yo tomo cafecito Listo Ya tomé Ya puedes acelerar un poquito Y vuelve a entrar a la habitación ¿Cómo te fue? Bien Súper Mejor Súper Ahora vas a salir Pero vas a acelerar un poquito No mucho Porque llevaba mucho tiempo sin caminar Un poquito vas a acelerar Vas hasta ese fondo del pasillo Y regresas hasta este Y luego Entras a la habitación ¿Cómo te fue? Bien Súper Descansa un poquito ahí en el sillón Porque vamos a repetirlo Pero primero descansa Porque llevaba mucho tiempo sin caminar Y esos músculos tienen que ir aflojando despacio Mientras tú descansas Yo tomo otro poquito de café Listo Vamos otra vez Pero esta vez Caminando despacio Dos veces Dos recorridos por el pasillo Hasta el fondo Son dos nada más A la segunda Entras a la habitación Bien Ahora sí Siéntate un momentico en sillón Para que descanses Y dime cómo te fue Muy bien Súper Descansa un poquito Porque enseguida lo vamos a hacer Un poquito acelerado Dos recorridos Pero ya más rápido Dos Porque necesitamos ir aflojando Despacio esos músculos Listo Vamos otra vez Dos veces Pero más rápido ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bien No No Súper espectacular Te animas A hacer tres recorridos Un poquito más rápido A ver cómo te va Ya sabes que tienes que aumentar la respiración Ajá Vamos Anímate tres veces Un poquito más rápido Eso te veo respirando muy bien Listo Listo Si ves ¿Cómo te fue? Muy bien No, ya descansa Ya por este momento No caminemos más Siéntate en el sillón Y descanso un momentico Vamos a hablar con el abuelito Antonio Porque no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Pero él es espíritu igual que tú La comunicación con el abuelito Antonio va a ser espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Como te das cuenta a través de la mente Salúdalo y pregúntale cómo está Hola Hola abuelito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para que quede grabado Repite lo que el abuelito dice No me responde Te voy a mostrar cómo es la comunicación Te voy a hacer algunas preguntas Y me respondes con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Laura? Con la mente Con la boca no ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Eres bonita o eres fea? ¿Hasta qué grado estudiaste? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Así es como el abuelito te va a responder En la mente Vuelvelo a saludar Y lo que el abuelito te diga Lo repites Hola abuelito Hola Abuelo te hago dos preguntas Que acostumbro a hacer siempre Tu nieta Laurita ¿Es fea o es linda? Es linda Pues díselo A ella le va a gustar escuchar eso ¿Y es tonta o inteligente? Inteligente Pues también díselo ¿La quieres abrazar? Sí Anda dale un abrazo de oso Bien poderoso y cariñoso Uno Abuelo ¿Qué otras cualidades Tiene tu nieta Además de muy linda Y muy inteligente? Ella Es muy vanidosa Pero vanidosa en el sentido positivo Sí Ah bueno ¿Qué más? Entiende muy bien las cosas Ajá Perfecto ¿Tiene buenos sentimientos? Sí Díselo ¿Es buena hija? Sí Díselo también Abuelo Tu nieta tenía problemas en la digestión Se los ayudas a corregir Le aplicas el bálsamo mágico Psicoemocional Sí Listo Entonces mientras yo tomo café Corrígele la digestión a tu nieta linda e inteligente La Cráera Tienes La Cráera Es buahra acial Tienes En Es buahra Tú Díselo Con Te Te Tú Imagina P Tu Te endlich Tu que esa digestión de tu nieta quede como nueva para que disfrute esos 72 años que le faltan que sea la setentona más feliz de todas la viejita más feliz de todas las viejitas como está quedando listo voy al punto siguiente abuelo tenía unos nombres que le pusieron los médicos muy bonitos sencillamente anti inmunidad examina que estaba causando esa respuesta al organismo y le corriges eso a tu nieta de qué se estaba defendiendo el organismo qué estaba rechazando hazle una introspección a ese organismo de tu nieta linda e inteligente y retira abuelo lo que haya que retirar une lo que haya que unir armoniza las energías que haya que armonizar y limpia lo que haya que limpiar pero la meta hoy abuelo es que tu nieta quede como nueva si las defensas del organismo se estaban defendiendo de algo diles que era falsa alarma que regresen todas a sus bases a sus cuarteles acuartela nuevamente las defensas listo abuelo entonces vamos al punto siguiente esta parte es interesante abuelo porque es estética y tu nieta linda necesitamos que ya se siente orgullosa las calcificaciones en la piel armoniza de las energías retira lo que haya que retirar aplícale el bálsamo sanador en esas heridas limpia lo que haya que limpiar pero que esa piel de tu nieta abuelo quede hoy como nueva es tu nieta querida o no sí entonces abuelo hágale pues si necesita ayuda la abuelita delfina con esos remedios naturales que ya sabe le ayuda entonces mientras yo tomo café pongan esa piel ese cuerpo de Laurita como nuevo embalsamenla bien que quede más embalsamada que belleza egipcia si hay que lubricar ya ah no abuelo usted está muy rápido entonces el abuelo más rápido lo oeste vamos al punto siguiente tenía miedo a que me movieran ese miedo abuelo ya sobró retirales a tu nieta ya no lo necesita ya pa' qué el día de mañana sin irte un miedo conseguimos un miedo nuevo para estrenar pero un miedo viejo un miedo que dice este miedo consumarse antes de un mes y tiene más de dos años eso ya está más que vencido eso ya tiene el coronavirus retirales a tu nieta que el día de mañana si necesitamos un miedo lo conseguimos nuevo para estrenar meses cuando ya abuelo llegamos a un punto interesante imagínate que tu nieta linda inteligente bonitos sentimientos se consiguió un mal genio quién sabe en qué infierno se lo consiguió un genio malo abuelo habiendo genios tan buenos como el de Aladino imagínate que metió en ese corazón un chamuco un lucifer un perro bravo abuelo no, no, sacale ese mal genio y coloque a alguien mejor que el que tenía Aladino en una lámpara para que así coordine bonita inteligente buenos sentimientos y también buen genio entonces coloque a alguien mejor que el que tenía Aladino en la lámpara paciente tolerante comprensivo cariñoso optimista positivo el mejor de los genios abuelo porque Aladino si tenía muy buen genio eso es cierto muy bueno pero él lo mantenía en una lámpara no el de tu nieta coloque al sol en el corazón y en la mente sonriente sonriente alegre positivo optimista ya listo punto siguiente tenía ansiedad de comer y quitarme los cueritos bueno los cueritos eso ya se quita eso ya se retira con la limpieza que le hiciste pero retírale la ansiedad abuelo recuerda que hoy la meta es nieta nueva no tenía problemas para tragar que estaba causando eso abuelo tenía la garganta cerrada entonces se la abres abresela de una vez ya que estamos arreglando todo lo demás arregla también eso punto siguiente punto siguiente aquí si necesitamos abuelo que te ayude chucho que te ayude delfina porque tu nieta tenía gastrostomía y ella quiere retirar eso ya no la van a evitar 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 ¿no? listo abuelo gracias Último punto, con este terminamos. Tenía incontinencia. A veces la válvula no cerraba bien. El músculo. Le haces un ajuste, abuelo, al músculo para que cierre bien. Bien. Es un pequeño ajuste. Que la válvula quede cerrando bien, como corresponde. Ya. Listo, abuelo. Terminamos. Hazle una última revisión a tu nieta, a ver si encuentras algo más para retirar. Bueno, abuelo. Espera que voy a hacer el último ejercicio. Bien. Laurita, ya es el último para que el abuelo te vea. Y delfina. Seis idas hasta el fondo del corredor. Seis. Vamos, comienza ya. Vas y vienes. Seis veces. Vamos, comienza ya. Vamos, comienza ya. Yeah. ¿Cómo te fue? Muy bien. Súper, súper. Y ahora te voy a preguntar algo de la blusa que tienes puesta. ¿Esa blusa que tienes puesta la escogiste al azar? No. No. No le escogiste al azar. ¿Sabes lo que dice en el bolsillo en inglés? Esta... no me acuerdo. Ah, entonces sí fue escogiste al azar cuando no te acuerdas. Qué curioso. Qué curioso que ahí en inglés dice, levántate, hazlo. No, no, no. O sea que el universo te puso hoy una camisa especial para celebrar el momento. Levántate, hazlo. Dice ahí en inglés. Ajá. Bueno. Aprovecha que Delfina y los abuelos están ahí por si les quiere decir algo más. Ajá. Los quiero mucho. Lo que ellos te dicen también repítelo para que quede grabado. Me extraña. Te extrañamos. Te extrañamos. Ajá. Y siempre están conmigo. Siempre estamos contigo. Yo voy a salir de esto. Saliste de eso. Ajá. ¿Le quiere decir algo a Delfina? ¿Le quiere decir algo a Delfina? Que lo extraño mucho. Te perdón. ¿Perdón de qué? Que te portaste muy mal con ella. No. Entonces que te va a perdonar. Cuando se murió yo no lloré ni nada porque... Ay, fue que ella se murió. Pregúntale que si ella está muerta. No. Entonces que vas a llorar. Cuando oigo su cuerpo. El cuerpo. Ah, el cuerpo sí. Pero es que eso es un cascarón. Eso es un estuche. Eso es alimento de gusanos. Ajá. ¿Y al abuelo qué le quiere decir? Perdón. Perdón. ¿De qué? Es que él fue malo. Perdón. ¿Y qué te dice? ¿Qué te responde? Que perdón. Ah, no. Entonces yo me quedo en silencio. Qué bonito que te está pidiendo perdón el abuelo. Entonces me quedo en silencio y todo lo que estés hablando con él repítelo. Perdón por decirle tantos años a los tíos y a mi papá. Y a la abuelita. Perdón. ¿Laurita lo perdonas? Sí. Dile que sí, que tú lo perdonas. Sí, abuelita. Sí, abuelita. Mi papá me pidió perdón. ¿También te está pidiendo perdón? Ajá. ¿La perdonas? Sí. Entonces perdona también a tu papá. Porque yo soy un día especial y lo tienes en tu camisa escrito en el bolsillo. Es un día especial. ¡No, hurry! No. Yo también le quiero pedir perdón. ¿Y por qué? Es que a veces yo le he echado la culpa por haberse muerto. ¿Y eso era cierto o era falso? ¿Era cierto? ¿Hay gente por qué pedir perdón? Él ya te pidió perdón por eso Pero él no tenía la culpa ¿Él ya estaba grande y sabía lo que hacía? Alguien perdónalos tú porque él ya te pidió perdón Sí Chao, despídete Chao Despídete también de la abuelita Delfina Chao, abuelita Chao, abuelita Chao Chao, adiós Ahora sí, Laurita, prepárate que vamos a regresar ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta la noche estrellada de San Mateo Entonces ubícate en una noche estrellada bien bonita Y mientras disfrutas las estrellas Yo voy a contar de una a cinco Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo Muy feliz de la experiencia Y esta noche cada noche que te acuestes Dormirás fácil y profundo hasta el otro día Hasta la hora de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más mejor Uno, comienzas poco a poco a tomar el control Abrirás tus ojos al llegar a cinco Muy feliz Emocionadamente alegre Dos, te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Tres, sigue regresando La más contenta de todas las felices Para que camines Pero sin correr Cuatro Preparada La caminadora Más caminadora de las caminantes Cinco, despierta Aproximadamente cuántos minutos llevan en el sillón Muchos ¿Y cómo te sientes? No sé, como una Mejor, mucho mejor Pero pensé que iba a sentirme dormida Dormida ¿Y entonces con quién hablo yo? ¿Usted dónde leyó que uno se dormía? Yo le mandé unas cosas para que leyera Y en ningún momento decía En ningún lugar Uno se duerme Es que es Uno controla todo, ¿cierto? Claro Es que uno está dormido Yo pensé que Como que Algo más lo controlaba O sea, que era algo así Así es muy bueno Uno llega Se duerme Se relaja bien Bueno Sueña Y de un momento a otro El terapeuta le dice Despierta Aurelio Y uno ya despierta Sin miedo Sin novios Sano Perfecto Qué maravilla ¿En qué clínica hacen eso? Ah, no Pensé No Pero me gustó mucho 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 Bueno Te hago la pregunta Que le haga a todas las que les gusta Mucho 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 Para enseñanza de otros Permites compartir la experiencia Sí Bueno Entonces camina para que les muestres A ver una caminadita Pero no necesitas ir hasta el fondo del corredor Solamente hasta la puerta y regresas Ajá ¿Y de verdad? O de mentiras Como quiera hacerlo Hágalo primero de mentiras Y después lo hace de verdad Ya puedo correr No, correr no Caminar Tenemos que despertar esos músculos poco a poco Usted no los puede acosar No hay que llevar mucho tiempo dormidos No Caminando Sin correr Hasta la puerta Pues hasta ahí Hasta la puerta del cuarto Y luego vuelve atrás al sillón Que todos los fans La están mirando Todos los admiradores ¿Tienes muchos? Usted tiene muchos Usted tiene un montón de fans No Sí Usted tiene muchos fans Estoy muy feliz De verdad Ah, bueno Muchas gracias Por todo Vamos a compartir esa felicidad Con todos tus admiradores Vamos Póngase bien No, de verdad ¿Cómo lo quiero hacer? ¿De verdad o de mentiras? Ay, es que no sé No sabe Eso es lo que vamos a saber Para eso estamos grabando ¿De verdad? Hágalo primero de mentiras Y después lo hace de verdad Ay, no Pero si te mentiras ¿Cómo la grabo? Yo pensé que era de a poquitos Es que es de a poquitos Es que no va a correr Ni va a ir hasta el final del corredor Solamente hasta ahí está la puerta Como hicimos ahora Que se sentó en el sillón Luego se paró Luego se sentó en el sillón Luego caminó hasta el final del corredor Bueno, vamos Que los admiradores están esperando ¿Y cómo hago? Eso así Pero desconecta el audífono Ah, bueno Se puede levantar con el audífono Pero nunca me levanta Yo no me levanto hace dos años Tengo miedo No me levantaba hace dos años Eso es cierto Pero eso no quiere decir Que le tenga que seguir haciendo Ya no Ya usted tomó la decisión De que eso ya no más Entonces se levanta Y vuelve y se sienta Para que esos músculos Lo sepan que ya tú les dijiste No más De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Pero me voy a... Hasta donde le dé el cordón Del audífono Ah, no El cordón está acá no más Ah, bueno Entonces quita el cordón O se quita el... Y vuelve y se lo pone Ahí, espérate Eso, muy bien Primero aire Porque el oxígeno Es el que da la fuerza Vas muy bien Mami, quita esto Listo Seguro, seguro No es que necesitamos Conseguirle novio Para esos 72 años Que le faltan Usted me dice Cómo lo quiere Si alto, bajito Moreno, blanco Oje azul Pelo rubio Como lo quiera Me dice Pero ¿Me puede ayudar mi mamá? Claro, sí Porque es la primera vez Entonces ahora Está permitida la ayuda No No Tengo mucho miedo Entréguemelo O lo quiere Guardar seis meses más No, no es que nada más ¿Lo tira a la basura O me lo regala? Lo tiro a la basura Uy, madre ¿Y la vez tiras a la basura? Me duele un poquito ¿Un poquito? ¿Y qué es un poquito? ¿Un poquito? ¿Me tengo que parar para? Por lo menos Incorporéis un poquito Para que hagamos despacio Bueno Pasito Vas muy bien Las piernas Pasito Eso va muy bien No, córrelo para acá Para que él grabe Córrelo para atrás No, voltearlo un poquito Bueno, ahí para que se vea Listo Listo, ahí vamos Pasito 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 Ahí vas Vas bien Estoy tieza Exacto Y eso es lo que estamos desentiezando No es que cuánto tiempo llevaba Sin hacer ejercicio Listo Vas bien Pasito Despacio Sí Despacio Más Vas bien No siento que pueda más Listo Entonces otra vez abajo Y ahorita otra vez arriba Hasta que esos músculos Vayan despegando Que esas articulaciones Estaban ya oxidadas Espere un momento Y ahora vamos más Me voy corriendo Claro No corriendo No, despacio Sin correr No, corriendo Sí Pero, espera Espera Pero me No es que eso estaba oxidado Ya se le veía El oxido a sus huesos Sí No Y ahora le colocamos Hay que colocarle un antioxidado A sus huesos Pasito Listo Va bien Va bien Ya me senté Súper Súper Aguántese un momentico ahí Listo Otra vez abajo a la silla Muy bien Ya puede quitar el audífono si quiere Porque ya yo le estoy escuchando Quita el audífono Listo Ya se lo puede quitar de la cabeza Vamos bien Listo Vamos para la tercera Porque estamos quitando el oxido a sus huesos Vea Ya lo hizo más rápido Uy Ya lo hizo mejor Vea Aguántese ahí un poquito Listo Listo Otra vez a la silla Yo no podía ¿Ah? Yo no podía No podías Te das cuenta que sí Eso estaba oxidado Va súper bien Listo Toma aire Recuerda que el aire es la fuerza Para las células Respira Respira Y vamos otra vez para arriba Súper Es que tuviera todo lo que me despegué de la cama Es impresionante Te das cuenta que sí podías Voy a mostrar Descansa Descansa otro poquito Te voy a mostrar desde ahí para que veas Listo Toma aire Dale aire a esas células Y vamos otra vez para arriba Yo muevo aquí la imagen ¿Qué? Súper No, pues súper Ya va a haber que mover el celular Ya se me salió hasta el desfoco del celular ¿Otra vez para el sillón? ¡Mario! Ve para la cama Súper Descansa 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 que va súper bien ¿Usted se imagina haciendo eso ya ahora sí todos los días? En un mes Está corriendo Sí Sí Listo, espera un momentico Pero Despacio Que ya lo está haciendo muy rápido Usted tiene ganas de hacerlo rápido Pero no Despacio Otra vez Despacio Pero despacio Es que me está doliendo La columna La espalda Listo Listo, hágale pues No, no Va muy bien Entonces hágale pues un poquito más rápido No, es que me duele Es que sentí que se me contratura la espalda un poquito Ah, pero es poquito Cuando es poquito no es problema Es que me duele Listo Listo A ver pues la última vez Esta es la última Bueno Que la están viendo los admiradores Los fan Mami, tú puedes No puedes Listo Va bien, va bien No estoy, puedo Listo, ya Todos los días Vas a tener que Ir desoxidando Esos Huesos Esas articulaciones Ya no me duelen las rodillas Cuando los bajo Súper Sí, va Apenas en una hora Y mire lo que ha logrado En una hora Ay, muchas gracias Una hora Usted se imagina haciendo una hora diaria de ejercicio En un mes está como nueva Sí Claro Apenas llevas una hora Y mira todo el cambio que ya has notado ¿Yo te puedo mandar videos Y eso es como ¿Me puede? No Obligada Tengo que mandarle videos a Aurelio Dice que si puedo No Tengo Bueno, yo tengo muchos videos Bueno, entonces me voy a despedir Pero ya le quedó como tarea Mínimo una hora diaria Bueno Y vas haciendo los videos Para ir viendo las mejoras Bueno Bueno, entonces me despido Adiós, adiós Chao, muchas gracias Y la mamá que no le vimos la cara Mira que mamá que muestra la cama Chao, gracias, lo queremos mucho Yo soy una admiradora suya Gracias ¿Te quedó tarea? Una hora mínimo de ejercicio Y de a poquitos De a poquitos Chao 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 Gracias por ver el video.